Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer un experimento genial Utilizando notas Lo que vamos a hacer es apegar las notas De manera que formen una especie de acordeón ¡Suscríbete al canal! Y luego cuando las tenemos organizadas Las vamos a unir Una sobre otra Vamos a pegar Una sola ¡Suscríbete al canal! Listo Ahora vamos a Bueno ahora lo que voy a hacer es asultar esto a un lado Y como pueden ver ¡Wow! ¡Qué bonito señoras y señores! ¡Es casi mágico! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ¡Qué bonito! Es muy bueno Esto es muy bueno Ya esta es Pete Música 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 Música